¿Qué tal amigos? Vamos a hablar de las perspectivas que vamos a tener en el mes de marzo, pero antes un breve, muy breve resumen de qué sucedió durante el mes de febrero. Tal como se lo habíamos pronosticado, febrero iba a ser un mes extremadamente seco. Incluso fue más seco que el mes de enero, que de por sí también las lluvias fueron muy pocas. En febrero podemos decir que prácticamente no llovió. Hasta este momento las estaciones meteorológicas que hemos revisado, pues ninguna registró precipitación en el mes de febrero. ¿Y qué ha pasado? Continúa la niña en el Pacífico Oriental Tropical. Quiere esto decir que las aguas del Pacífico están sumamente frías y esto ha repercutido en la sequedad de la atmósfera en nuestra región, específicamente en nuestro estado. Prácticamente la humedad ha sido muy baja y las lluvias desaparecieron por completo durante el mes de febrero. Estamos entrando en marzo. Las condiciones de marzo no van a diferir mucho de las condiciones de febrero. ¿Por qué razón? Sigue la niña todavía desarrollándose en el Pacífico Oriental Tropical. En este modelo de pronóstico podemos ver que todavía prácticamente durante el primer trimestre del año, febrero, marzo, abril, van a continuar las condiciones de niña, pero con una tendencia a disminuir ya en el mes de abril. O sea, el mes de marzo va todavía a resentir el impacto, los efectos de la niña en nuestra región, pero con una tendencia, según los modelos de pronóstico, a ir disminuyendo a medida que avancemos hacia el mes de abril. O sea, que ya en abril la tendencia es a entrar en neutralidad. Eso va a traer como consecuencia, al menos en el mes de marzo, que continuarán las pocas precipitaciones. Aquí podemos ver nuestro modelo de pronóstico para el mes de marzo, en que prácticamente las precipitaciones van a estar en nuestro estado por debajo de la media histórica. Marzo es un mes que llueve poco, pero va a llover menos de lo que usualmente llueve en este mes. Aquí podemos ver esa franja desde el sur hacia la mitad occidental de la región de nuestro estado, en que las lluvias van a ser muy pocas, prácticamente con un 40-50% por debajo de la media histórica. Para los altos, se mantiene muy cercano a la media histórica. Y en cuanto a las temperaturas, las temperaturas en marzo van a ser muy cálidas. Va a ser un mes de marzo bastante cálido. Aquí podemos ver en el modelo de pronóstico de temperaturas, como estas van a traer temperaturas por encima de la media histórica en una gran parte de nuestro estado. Toda la zona centro valle, la zona norte, con una anomalía de hasta 2 grados por encima de los valores históricos normales. O sea que nos vamos a enfrentar a un mes de marzo también extremadamente seco, prácticamente las lluvias muy pocas y las temperaturas muy cálidas. Eso no quita que sobre todo en la primera quincena de marzo pueda llegar el avance de alguna masa fría del norte, pero no van a ser muy usuales, o sea, no muy frecuentes. Así ustedes ya tienen una idea, sobre todo los amigos agricultores, las medidas a tomar en este mes de marzo extremadamente seco y cálido. ¡Suscríbete al canal!